Hace casi un año, la Municipalidad de Santa Ana realizó la pavimentación de la 43 Calle Poniente, obra que por mucho tiempo habitantes y automovilistas esperaron. Luego de varios meses de haberse entregado la obra, la comuna ejecuta trabajos para complementar el proyecto. Consiste en la elaboración del cordón cuneta para que la calle tenga un soporte más, para que no se vaya a deteriorar muy rápidamente. Se trata de la calle que pasa atrás del Estadio Oscar Quiteño de Santa Ana. Empleados municipales colocan más de 200 metros de cordón cuneta. Pues tiempo, tiempo así no le podría dar porque esto depende también de los materiales, para que los materiales estén al día. Pero si los materiales están al día, póngale un mes, pues lo máximo, para terminarlo totalmente. ¿Cuánto tiempo lleva ya? Ya llevamos dos semanas. De acuerdo a las proyecciones, el trabajo se culminará en la segunda semana de diciembre, situación que dependerá de la disponibilidad de materiales de construcción. Con imágenes de Jaime Gómez, informa Luis Banegas, ATV Noticias.